Bienvenidos cada uno de ustedes y en esta oportunidad vamos a hacer el cubo de interesados. Para nosotros armar el cubo de interesados lo armamos en base a los siguientes indicadores, poder, interés y actitud. Necesitamos para armar esta gestión de interesados o el cubo de interesados el cargo de aquella persona que va a estar relacionada con nuestro proyecto. Por ejemplo, tengo acá el nombre de Zenoma Mani, en este caso, cuyo poder, al ser presidente de alguna comunidad o sector, su poder es más, su interés es más y su actitud es negativa. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, acá también cambia alto, alto, bajo. Si yo cambio acá más, este Excel está programado como para jalar esto. Acá si es alto, si es más, acá es alto. Y si acá es más, aquí también se vuelve partidario. A ver, vamos a marcar estas celdas para que ustedes se den cuenta los cambios que tiene en todas estas celdas que están programadas. Por ejemplo, si yo cambio acá menos, por lo tanto, se vuelve bloqueador. Si pongo más, se vuelve partidario. Es lo mismo, si cambio menos, se vuelve bajo aquí. Si cambio más, aquí cambia alto. Acá igual, si está en uno, yo le pongo menos y se vuelve dos. Bueno, todo esto ya está programado. Los únicos datos que nosotros tenemos que modificar son estos de acá, de color amarillo. Todo lo demás no necesita modificarse debido a que ya jala y está programado para nuestro uso. Si en caso quisieras aumentar más celdas, ingresas acá, por ejemplo, el cargo. En este caso, alguien que puede influir en este proyecto, por ejemplo, es Construcción Civil. Muy bien, pones el nombre de representante. Muy bien, lo único que vas a hacer con todo esto es jalar. Como tú puedes ver. Y todo esto de aquí vas a llenar de acuerdo a tu... El de Construcción Civil va a ser más, va a ser menos y menos, por ejemplo. Tiene una prioridad de tres, ¿no? Influyente, pasivo o bloqueador. Bueno, como ustedes pueden ver, ya tenemos armado este cubo, programado de la manera correcta, para que funcione. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que, de acuerdo a estos resultados que nos arroja de la prioridad, nosotros lo podemos ver en un cuadrante, una matriz. En esta matriz nosotros los clasificamos. En el primer cuadrante van a estar todos los que son incluyentes o los que tienen puro altos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo este de acá que tiene puro alto. Ese, por ejemplo, entraría aquí, ¿no? En este cuadrante. En el segundo cuadrante, que es este de aquí, entraría todos los que tienen dos, ¿no? Por ejemplo, tal es el caso de esto, que es el cinco, entraría en este cuadrante. Muy bien. En este cuadrante de aquí entrarían los de número tres, ¿no? En este caso tenemos aquí abajo. Por ejemplo, él entraría en este cuadrante. Y, por último, los que van a entrar al cuarto cuadrante son los que tienen puro menos, ¿no? Aquí no tenemos ni un ejemplo con puro menos. A ver, vamos a convertir a cualquiera de ellos a puro menos, ya que está programado menos, menos. Como ustedes pueden ver, a esto lo hemos convertido puro menos y tiene una prioridad de cuatro. Ellos entrarían aquí. Por ejemplo, este, ¿qué celda era? Era la catorce. Este catorce pasaría aquí. Estaba aquí. Lo vamos a sacar de ahí. Y pasa a estar aquí. En este cuadrante. Muy bien. Entonces, ese es el procedimiento. Cómo se clasifica dentro de esta matriz. Dentro de esta matriz, toda esta lista de interesados, ¿no? En la lista de interesados que nosotros hemos generado, está ya programada, ¿no? Si tú quieres obtener este archivo, lo único que tienes que hacer es leer la descripción de este video. Y hay una serie de requisitos que simplemente consiste en dar like a otros videos. Luego de dar like a los videos, me mandas un mensaje al número que está abajo en la descripción y yo te envío este archivo. Es muy útil para clasificar a tus interesados dentro del cubo de interesados. Bueno, este cubo de interesados es muy importante para nosotros tener una buena gestión de un proyecto, ¿no? Dentro de un proyecto, esto nos evita de posibles personas o entidades que puedan afectar nuestro proyecto. Aquellos que son influyentes y tienen una actitud negativa, entonces hay que tener un especial cuidado, ¿no? Por ejemplo, en todos los que están en este cuadrante tenemos que tener un especial cuidado, ¿no? Bueno, todos estos interesados son los interesados de nuestro proyecto. Ahora bien, tenemos videos de cómo qué es un proyecto, tenemos videos de cómo conformar el acta de constitución de un proyecto, también tenemos el video acerca de cómo hacer el EDT. Muy bien, todo eso te lo voy a dejar en la descripción del video. Bueno, con eso hemos terminado este corto video. Espero que les sirva y puedas visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like y comenta, ¿no? Con eso nos despedimos. Gracias.